¿Qué tal? Seguimos aquí con Proverbios, este es el número 23. Comienza hablando sobre cuando vas a visitar a un gobernante, que tengas mucho cuidado con lo que está delante de ti, que te pongas cuchillo en la garganta para que no demuestres lo que hay en tu corazón, que no desees los manjares que hay en ese lugar, en esa mesa. También está mencionando la importancia de no buscar las riquezas. Mira lo que está diciendo. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace a las como águila que vuela hacia los cielos. Así es que fatigados están muchos buscando las riquezas, pero cuando ya creen que las van a encontrar, ahí no está. Busquemos mejor lo que está arriba, esas riquezas celestiales hay que buscar. Este otro versículo también es importante, mira, escucha. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Cuando quieres enseñar a aquellos que están lejos de Dios necios, volvemos a decir, son los que dicen no hay Dios, pues estás simplemente gastando tu tiempo porque van a despreciar lo que tú les estás enseñando. Y otro versículo, mira, escucha. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Ya habíamos hablado sobre disciplina a los niños en el proverbio anterior. Menciona sobre eso y en otros anteriores también. Así es que para Dios es muy importante que no detengas tu vara de tu hijo para que le libres del seol. Y una última cosa que quiero mencionar de este proverbio 22 es que habla sobre los borrachos de una manera súper interesante. Los presenta con todos los detalles, las consecuencias de embriagarse. Mira, te voy a leer algunos versículos y simplemente meditemos sobre lo que Dios piensa de emborracharse. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. ¿Qué te parece? Eso es lo que pasa con aquellos que están embriagándose. Entra suavemente, se siente fenomenal, pero dice al final, muerde al final como la serpiente pica. Lo que está diciendo es que todos los efectos de alguien que se embriaga son terribles. Mira, algunos versículos más que menciona sobre las consecuencias de embriagarse. De quién son los ayes, de quién las tristezas, de quién las contiendas, de quién las quejas, de quién las heridas sin causa, de quién los ojos enrojecidos. Así es que apartémonos del vino, no lo miremos, no lo deseemos, no nos emborrachemos con ese vino físico. Si no dice embriagados, pero con el Espíritu Santo. Así es que vamos a llenarnos de él cada día. Y hasta aquí los proverbios de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente. Bye.